Por cierto, la situación de Venezuela se inscribe en medio de un grave conflicto político que no vemos luces de resolución. Y por el contrario, la situación se agrava cada día más. Esto es gravísimo por tres consecuencias. La primera, como no hay salida, como no hay una salida inmediata, ni de corto ni mediano plazo, lo que uno puede ver es que el deterioro de la carencia de agua causará un éxodo mayor al que están viviendo los venezolanos. Es decir, es el primer gran tema. Impulsa más. Aumentará la gente que sale de Venezuela. Le impulsa. Una segunda derivada tiene que ver con la irrupción de nuevas enfermedades, es decir, las epidemias. Salubridad, claro. Que es lo que va conllevando una situación de esta naturaleza. Con lo tercero es, si no tenemos agua, se empuja el éxodo que ya están viviendo los venezolanos, si se está viviendo, como lo estamos viendo, una situación de brote de enfermedades y de epidemia, la pregunta es, ¿cómo una nación que tiene recursos hídricos, tiene de suyo el río Orinoco, uno de los afluentes más importantes a nivel global? La pregunta uno es, ¿por qué el enredo político es superior a la expectativa del venezolano que lo que le juraron a través de la Constitución era que los políticos de Venezuela se iban a ocupar de garantizarle la vida y la búsqueda del bienestar a la población venezolana? Y, Bardo, esto tiene que ver con un tema de inversiones, con un tema de credibilidad del país para atraer fondos y hacer las inversiones necesarias para poder proveer de agua. ¿Por dónde pasa este problema? La situación de precariedad en la infraestructura de Venezuela ha ido de la mano de la caída del precio internacional del crudo de petróleo. Esa es una explicación técnica. No hay recursos y, por lo tanto, no puedo asignarle de partidas presupuestarias para mantener la infraestructura del país. Esa es una explicación técnica. Pero a esa explicación hay que agregarle un componente político. El Estado de Venezuela y Venezuela, la nación que en las últimas tres décadas le ha ingresado más dinero en América del Sur, producto, es la nación, potencia en hidrocarburos, no asignó las partidas presupuestarias para renovar, modernizar y adecuar lo que es la estructura hídrica del país. Me explico. Veíamos una Venezuela que hace 15 años navegaba con precios del petróleo acercándose a los 130 dólares del barril del crudo de petróleo. Uno se imagina que un Estado previsorio lo que hace es resguardar y proyectar hacia adelante... Las vacas flacas. Por supuesto, ¿no es cierto? Esto es lo que llamaba Andrés Velasco en su momento la política anticíclica, que es en el periodo de las vacas gordas, yo guardo para cuando vengan las vacas flacas. Pero también se instala como instrumento político. Unos y otros se responsabilizan en Venezuela de esta precariedad de la infraestructura. Unos y otros. Unos responsabilizan a Maduro y a la revolución chavista de ser poco precavida para garantizar los servicios básicos esenciales a una sociedad. Pero a su vez, el oficialismo responsabiliza a la oposición y dice que los apagones, que la falta de agua, se deben a los constantes sabotajes que se hacen desde la oposición. Bueno, digamos que Maduro dijo que este es un ataque cibernético que se había perpetrado en contra del pueblo. También desligando la responsabilidad que le pueda caber, ya no solamente a Maduro, sino que también al Estado venezolano, como muy bien decía Libardo hace algunos minutos, de no haber sido lo suficientemente previsor y entender que hay que hacer ciertas inversiones que son indispensables. que cualquier tendencia política que gobierna la nación las tiene que hacer. Sería tan iluso como pretender habernos quedado nosotros en los años 80 con la infraestructura de carreteras que teníamos. Por ejemplo. No dábamos a más. No daríamos y estaríamos hoy totalmente estrangulados. Entonces, cuando uno ve que el debate se instala allí y que la lógica es por el poder, uno es que se aferran con dientes y muelas, para utilizar una frase popular, al poder. ¿Cierto? Y otros que la buscan con ansía. Unos dicen representar la libertad, eso es lo que en su momento dice Maduro, y eso encarna esa revolución chavista, y otros el sueño de libertad. Pero en el medio ha quedado lejano y ha quedado el ciudadano abandonado y votado. Abandonado y votado por lo siguiente. Porque hoy la lógica del gobierno es mantenerse en el poder. Maduro, lo que hace día a día es intentar conservar el poder. Y esa es su lógica frenética, ¿no? Intentar decir, ¿sabe qué? El imperio y los de allí, y un video en medio de que los grandes pensadores de Hollywood imaginaron este atentado contra la estantería de electricidad. Pero lo que hemos visto es que desde hace 10 años comenzó el grave deterioro de los servicios públicos en Venezuela. Esto no es de ayer. Esto hace 10 años... Se venía arrastrando. Se venía arrastrando la precariedad del sistema de infraestructura. Mi pregunta razonable hacia Maduro es, y hacia el gobierno de Chávez es, ¿cuál fue la planificación de ese gobierno para justamente satisfacer el principal rol que tiene que satisfacer un gobierno que es su propia sociedad? Entonces hoy, un opositor a Maduro le puede impetrar y lo puede interpelar y decirle, ustedes han gastado cientos de miles de millones de dólares en subsidios a Cuba, a los países del Caribe, a países centroamericanos, inclusive a países de América del Sur, con el financiamiento del precio del petróleo. Digámonos así con nombre y apellido. Recordemos que cuando Venezuela vivía esta bonanza por el precio del petróleo, plata de Venezuela salía a Argentina. Sí. A Cuba. Sí. O sea, era plata que ponía Venezuela de su bolsillo y se las mandaba a ellos. Así se fue despilfarrando la riqueza venezolana, ¿no? Sí. Hay economistas que han anticipado y han estimado que el despilfarro, lo desaparecido, lo que se han robado, la malversación de gastos y de recursos de Venezuela puede llegar al orden de los 500 mil millones de dólares. 500 mil millones de dólares. En 20 años. Yo te garantizo, Eduardo, que con esa cifra, de más, de más, Venezuela tendría el mejor sistema de infraestructura de América del Sur. Y le garantizo que producto de eso, probablemente no estaríamos discutiendo de la situación política de Nicolás Maduro. O sea, si la revolución chavista hubiera sido lo suficientemente precavida en función, primero, de garantizar la vida y el funcionamiento de una sociedad como tiene que ser, que ser con servicios básicos de cumplimiento, Venezuela hoy estaría siendo un ejemplo, quizás, de la revolución chavista.